La cosa aquí es buena, ya sabes de lo que hablo Lo que cargo en el bolsillo te pone la cara de un diablo Intentarlo con chumbir de una clave que te chumba Su viaje muy extenso desde que a la luna En la cuna del narcoteco en chico coca y beta Que también hay moda y roca, loca Se encuentra la gente por este lado Es un broteo y cruz con el original está bañado Y todo el mundo con el cerebro bien pinche dañado No importa si se vive rápido porque la vida es corta Es corta, son el número uno de esta merda La marca que desvela, Cap Tomasai para toda la clientela De la zona norte está la supercuesta, hola la buena mierda Controlando por todo Chinola Tengo tanta línea pa' que sniffe Maradona Con las tachayayas que se frucha la madona De mentes emocionan, sientan éxtasis por dentro Adrenalina corre de la punta hasta el centro Por dentro yo intento buen veneno como Chiba Te elevarás pa' el cielo, es un brawn y desativa Les falta la saliva, no sabrán ni de sí mismo Tronado, alucinado, casi al borde del abismo Lo digo con sí mismo, esta merca deja loco Te activarán pa' arriba como si atuvieras poco Se pondrá bien como, como si fueran peyote Levantarás mañana a un pico de rebote Un bote de activo, te activa el avión En cada oración tendrás una alucinación Crea adicción, dicen todos que envenenados En cada adicción, dicen todos que envenenados En cada adicción, trae la cosa buena La cosa buena lo surten a diario Consumidores nunca faltan en el vecindario De cualquiera se la franquea, primero eres el que manda Demostraciones pasan, aquí está la bonga compa Pura de calidad, la fuma el papá, tras el altar No hay más, cambio batalla y si no traes te dan uno Siempre trae lo suyo, no por nada son los que caminan sobre el rumbo No las consumo, pero guachos cuadro Tostones de a montones y hasta bañado Te quedas contiado Son las 4.20, voy volando como jacos Esquivando puercos en las calles ¡Bom! 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 ¡Con las bombas, manos arriba! ¡Bom! ¡Con las bombas, manos arriba! ¡Bom! ¡La capnova te idó! ¡La cosa buena! ¡Bom! 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 A ver, ¿cómo se le está pasando, cabrones? ¿Es de la capnova? ¡Ja! A ver, si están activos Cuando yo diga hip, ustedes dicen hop, yo Cuando yo diga hip, ustedes dicen hop Hip, hop, hip, hop Cuando yo diga hip, ustedes dicen hop Hip, hop, hip, hop Yeah, están activos Ey, plebada, pues ya se me va a acabar el tiempo